El más grande diseño en la historia cósmica. Lo que está allí son lo que los científicos piensan que es el tejido de lo que llamamos el espacio-tiempo. Y quiero primero ver eso. Hay que levantar la mano y dígame quién es esa persona. ¿Quién? Yuri Gagarin. Muy bien. ¿Por qué es famoso Yuri Gagarin? Primer cosmonauta. Allá en el año 1961, en esa nave Vostok, esa parte del programa espacial soviético, naves muy bien diseñadas para volar al espacio exterior. Vean, para esas épocas, qué velocidad alcanzó la nave. 28 mil kilómetros por hora. Esa era una velocidad muy alta. A una altura de 320 kilómetros durante 108 minutos. Me gustan mucho estas palabras de Yuri Gagarin. cuando dijo, dando vueltas a la Tierra en mi nave espacial, me maravillé de la belleza de nuestro planeta. Dice, pueblos del mundo, protejamos y aumentemos esa belleza. No la destruyamos. Es un buen mensaje, ¿no es cierto? Es un buen mensaje. Ah, ¿y quién es esta persona? ¿Quién es? Alguien levante la mano y dígame quién es. Muy bien, profe. Valentina Tereskoa. Una famosa mujer. Fue la primera cosmonauta soviética también. De hecho, ella hizo más que Yuri Gagarin. Vean lo que ella hizo. ¿Cuántas veces orbitó la Tierra? 48. Y saben, la mayor parte del tiempo estuvo mareada. Ella lo narra en sus biografías. Y casi tres días en el espacio. Y gran parte de ese tiempo estuvo mareada. Con modestias. Pero hoy se recuerda a una gran mujer. Y vean lo que ella dijo. Esa es su niña. Su niña, Elena. Elena fue objeto de estudio especial. Porque saben que ella, creo que es la única persona que es hija de una pareja de cosmonautas. Tanto ella como su esposo estuvieron en el espacio exterior. Tuvieron la niña. Entonces la gente hacía una investigación en elenita. A ver qué influencia había tenido tener padres ambos en el espacio. Dice, quien ha pasado algún tiempo en el espacio, lo amará el resto de su vida. Logré mi sueño de infancia, de viajar al cielo. Y saben, hace poco, ella vive todavía. Ella todavía vive. Ella se ofreció para ir a Marte. Con una condición. ¿Saben qué? Yo quiero amarte. Pero ya no quiero regresar. Allá quiero quedarme. Vive todavía Valentina Teresco, una gran mujer. Esta foto ya la he enseñado algunas veces aquí. Me impacta. Porque es la primera vez que nuestro planeta fue fotografiado de 384 mil kilómetros de distancia. De hecho, esta foto fue tomada en un viaje de reconocimiento. Esto fue el 68 cuando iban a ver en qué lugar se podría aterrizar o mejor dicho, alunizar en el futuro. Y eso llegó después. Llegó. Con las naves Apolo, que eran unas naves muy sofisticadas también, muy bien diseñadas, el futuro llegó. ¿Quiénes recuerdan esas fotografías? ¿Quiénes recuerdan? Imágenes de la televisión. No se hagan chiquitos, yo sé que hay muchos que lo vieron. Sí, yo lo vi eso. Yo lo vi eso. ¿De acuerdo? Es impactante cómo ver los astronautas caminaban ahí, en el suelo lunar. En 1969, el 20 de julio. Y ahí está la huella. La huella del ser humano. Hace casi 50 años. Cuando Armstrong dijo, este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Y el otro dijo, la luna es una magnífica desolación. Pero, el afán del hombre por continuar investigando en el espacio, no se detiene. Tenemos, Rodrigo, la Voyager 1. Sí, esa sonda espacial que fue lanzada en 1977. Un proyecto muy ambicioso y parece que Rodrigo nos pusimos de acuerdo en la fotografía. en la luz, la Tierra de 6 mil millones de kilómetros de distancia. Dijo Dios que la Tierra cuelga de la nada. Ahí está. Y como dijo Rodrigo, somos como la, el pececito aquel insignificante, ¿verdad? ¿Sí? Pero, siguió la carrera espacial. ¿Sí? La Curiosity en Marte, el planeta rojo, en 2012. Noten dice que ha habido 43 misiones a Marte. 43. Y varias han fracasado por otras y han logrado el propósito. Y solamente ahora, en 2018, ¿sí? El 5 de mayo fue lanzada esta nave que lo primero que hizo fue tomar una selfie cuando llegó. ¿Sí? Esa es la selfie. La nave se la tomó. Sí. No nomás los humanos tomamos selfies, ¿no? La nave tomó una selfie. Todo eso es Marte. El panorama de Marte. Y vean, es una nave muy sofisticada. Una de las grandes cosas que va a hacer va, con una sonda que lleva, va a escarbar Marte. hasta 5 metros. ¿Sí? Hermanos, hacer eso, eso es ciencia. Son logros de la ciencia. ¿Sí? Naves muy sofisticadas, muy bien diseñadas. Pero aún, aún cuando la ciencia es muy poderosa, la ciencia no tiene todas las respuestas. las matemáticas me dicen que hace 23 años con algunos meses me casé con una mujer maravillosa. Pero las matemáticas no me dicen cuánto la amo. Eso no se cuantifica. Hay cosas que las matemáticas no te dicen. Ni la ciencia, por más poderosa que sea. Y digo allí, estos logros científicos han sido posibles gracias a que vivimos en un universo diseñado. Y no se asusten con lo que va a aparecer enseguida. son cosas con lo que uno trabaja diario sin darse cuenta. Diferentes modelos que los grandes pioneros de la ciencia que eran devotos creyentes en Dios fueron descubriendo a través de la historia. Tenemos a Kepler, tenemos a Galileo con sus leyes de la mecánica. Tenemos ¿quién es ese? Newton. Tenemos a Newton. Einstein. luego tenemos a quién. Einstein. Una gran persona. Sí, con sus leyes que han sido descubiertas gracias a que vivimos en un universo diseñado, sujeto a leyes, sujeto a patrones que el pensar que surjan de la casualidad es totalmente ilógico. hay más. Es decir, hermanos, vivimos en un universo finamente ajustado. Ahora bien, quiero que entendamos algo muy bien todos esta mañana y cuando salgamos lo podemos decir uno al otro, ¿de acuerdo? Eso va a decir que aprendimos algo. ¿Qué quiere decir el ajuste fino del universo? Así que cuando vayas con tu novia y dices, mi amor, a ver, ¿sabes qué es ajuste fino del universo? Y ahí empieza la plática. ¿De acuerdo? Para que haya aprendizaje, pues, vean, ahí está. Según muchos investigadores, el ajuste fino del universo consiste en que las constantes físicas y leyes que lo rigen balancean en un filo de navaja para permitir el surgimiento de la vida compleja. Ayer les pedí que te hagan calculadora, ¿se acuerdan? No era juego, es en serio, así que sáquenla. Algunas de estas constantes a las que me estoy refiriendo son, ahí les va, vamos a empezar a razonar, muchachos, hermanos, ¿ok? Ahí les va, esa es una constante, la masa del protón. ¿Cuánto dice que es esa masa? ¿Cuánto dice que es esa masa? Muy grande, muy pequeña, pequeñísima, noten, vean los ceros que hay a la derecha, entre más ceros hay a la derecha, la dimensión es mucho más pequeña. ¿Saben cuánto, saben cuánta masa es esta? Esto es .5 kilogramos. Es una masa de .5 kilogramos. Aquí tengo una masita, ¿sí? Esta masita es de dos gramos. ¿Se compara esto con esa masa? 10 a la menos 27 kilogramos. Punto, cero, todos esos ceros, vean. Pero, ¿saben? Si en vez de 10 a la menos 27 tuviésemos 10 a la menos 28, la vida en la tierra no existiría. O, de otra forma, 10 a la menos 26. Luego, la masa de el electrón, más pequeña, menos 31. Esas partículas proporcionan, hermanos, las interacciones eléctricas y magnéticas con las que vivimos cada momento, las reacciones que proporcionan la vida, están fundamentadas en esas partículas, tan pequeñas. Algo más pequeño, la constante de Planck, una constante que tiene que ver con la física neutoniana y la mecánica cuántica, hacer la diferencia entre ellas. Y algo más pequeño aún, la constante cosmológica. Alberto Einstein postuló primero la existencia de una constante cosmológica. Pero luego dijeron, este, mira, ¿sabes qué? El universo se acelera, se expande. No lo creyó hasta que fue con Hubble a California, en Montewilson, y mira, le dijo, ve cómo esas luces de las galaxias lejanas tienden al rojo, evidencia de que se mueven, se alejan de nosotros. Cuando Einstein dijo, supuestamente dijo, el postular, la constante cosmológica ha sido uno de mis más grandes errores. Sí. Voy a pedir que vayan trayendo al invitado que tenemos esta tarde, por favor. Simplemente ahorita para afianzar mis palabras. Tenemos un invitado especial esta mañana. Pónganlo aquí. Gracias. Ahí va a estar firme. Muy bien, gracias. Ahí va a estar esperándonos. Vean lo que dice, ¿saben quién es el verbo? Ahí está el nombre. Stephen Hawking. Uno de los grandes genios en la historia de la ciencia. El hecho extraordinario dice, es que los valores de estos números serían las constantes que hay. Yo le mostré algunas constantes nomás, pero hay más, muchas más. Dice, parecen haber sido ajustados finamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser posible el desarrollo de la vida. No lo digo yo, yo no sé nada, lo dice una persona que así sabe. Sí. Hoyle, el doctor Wade hizo referencia a este científico. Vean lo que dice, una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un super intelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Y él no es un adventista, es un científico secular. ¿Vean otro? Paul Davis, un científico muy famoso. Es difícil resistir la impresión de que la presente estructura del universo en apariencia muy sensible a las menores alteraciones de los números ha sido cuidadosamente planeada. La aparentemente milagrosa concurrencia de estos valores numéricos debe permanecer como la evidencia más persuasiva ¿de qué? De diseño cósmico. Y él no es adventista. Y como decimos si quiere más bueno ahí está ahí hay más. Veamos lo que dijo Alberto Einstein que Alberto Einstein tenía una idea poco diferente a la de Dios que tenemos nosotros. Sin embargo esas palabras de él me parecen bastante significativas. vean lo que dijo todos los que están seriamente involucrados en la búsqueda de la ciencia se convencen de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo. Un espíritu muy superior al del hombre y uno ante el cual con nuestros poderes modestos debemos ¿qué dice? sentirnos humildes. uno de los grandes genios de la historia reconociendo que nosotros somos totalmente inferiores al poder que se manifiesta en la naturaleza. he hablado ahorita de diseños físicos pero vamos a hablar un poquito de diseño en sistemas biológicos pero para ello vamos a sacar unas cuentas primero ok para que captemos el asunto con claridad miren aquí tengo varias pesas si tengo esta de 5 kilogramos esta de 300 perdón 5.5 kilogramos esta de 300 gramos tengo otra de 150 gramos tengo esas tres allí ok mi pregunta es ¿de cuántas formas diferentes puedo ordenar estas tres pesas de cuántas formas diferentes de cuántas formas diferentes digamos que voy a hacer el arreglo ok ¿cuántas opciones tengo de tomar la primera tres tres ¿verdad? ahí está ¿cuántas de tomar la segunda? dos porque ya tengo una ¿no? dos ¿y cuánto de tomar la otra? entonces ¿cuántas formas tengo en total? ¿cuántas? tres por dos por uno ¿cuánto es eso? a ver tres por dos por uno ok ya ¿verdad? hay seis formas seis formas seis formas fíjense para que entendamos lo que va a surgir ahí ahorita ok quiero que lo entendamos bien añado otra pesita sé que en un sermón no se hace esto pero estamos haciendo ok ¿cuántas pesas tengo cuatro? ¿de cuántas formas puedo ordenarlas? ok ¿de cuántas formas puedo tomar la primera? cuatro ¿la segunda? ¿la otra? ¿la otra? ¿cuántas formas en total? cuatro por tres doce por dos por uno veinticuatro formas diferentes no más añado otra a ver si me agarró la secuencia ¿cuántas van a ser? cuatro digo cinco por cuatro veinte por tres sesenta por dos por una ¿cuántas formas voy a tener? ciento veinte y entonces la mente dice ¿qué ocurrirá si tengo diez cosas para ordenarlas de cuántas formas? oh bueno eso que estoy haciendo aquí se llama matemáticas factorial ahí están miren para que tenga diez por ejemplo diez pesitas ¿de cuántas formas las puedo acomodar? noten noten los factoriales crecen muy rápido crecen rápido muy rápido que si tuviera veinte veinte diferentes cosas ¿qué cantidad es? se va ¿hasta dónde? ¿hasta dónde se va? noten millones se va hasta trillones parece es una cantidad muy grande no más hasta veinte ¿me explico? ¿me están siguiendo? sí síganme para que la lección quede sí no más con veinte vean ¡ah! ¿y de qué nos va a servir este amigo aquí? vamos a ver él no va a sacar la cuenta aquí hay yo no soy médico no soy anatomista ni nada por el estilo pero me gustan las matemáticas un poquito ¿cuántos huesos tiene nuestro cuerpo ya que estamos adultos? doscientos seis es el yo estuve leyendo tratando de no decir algo incorrecto doscientos seis huesos y entonces dijo bueno ¿de cuántas posibles formas se podía en un proceso al azar acomodar los huesos de cuántas posibles formas eso me lleva al factorial de doscientos seis son diferentes formas digo que primero la el ¿cómo se llama esto? la espinilla ¿no? sí que la espinilla se acomodó para acá primero y que el número se bajó para acá y que en la clavícula por acá por el cerebro no sé cómo esto no funcionó mejor le hago de otra ¿no? y o sea para que lo entendamos mejor lo puse con ceritos posibles formas para acomodar los doscientos seis huesos del excreto humano ahora bien ahora bien de todas esas formas que el anticantiano se puede leer simplemente ¿cuántas hay que son funcionales? ¿cuántas hay que son funcionales? una entonces ¿cuál es la probabilidad de que esa forma de que esa forma acertada ocurra? se puede sacar sin mucho problema ahí está noten ahora los ceros ¿a dónde están? ¿a dónde están? a la derecha eso para propósitos prácticos es cero cero probabilidad allá digo esta es la probabilidad de obtener el arreglo correcto de los huesos del excreto humano sólo por azar ahora bien me puse a hacer otro tipo de cálculo según el punto de vista secular el Big Bang ocurrió hace trece mil ochocientos millones de años entonces digo ahí supongamos que desde el Big Bang desde hace trece mil ochocientos millones de años comenzaron los huesos a ordenarse aleatoriamente a un ritmo de una permutación por segundo es interesante ver eso ¿verdad? se imaginan efectos especiales ¿no? si el esqueleto cambiando de forma una vez por segundo ahí mostraría ver eso ¿no? eso sería muy interesante si noten si ¿qué hubiera pasado? ¿qué pasa? noten y bueno ¿cuántos segundos hay desde el Big Bang para acá no es difícil sacar la cuenta con su calculadora pueden sacar esa operación de ustedes saquen lo que en un día tenemos ochenta y seis mil cuatrocientos segundos multiplica eso por trescientos sesenta y cinco y eso por trece mil ochocientos millones no tiene mucho problema y le va a dar esos segundos ¿cuántos segundos son? diez a la diecisiete ¿de habrá alcanzado a ese proceso al azar dar al menos con la posición correcta? veamos vean lo que digo ahí obviamente el número de permutaciones posibles que es diez a la trecientos ochenta yo eso es que es muchísimo muchísimo más grande que cuatro por treinta y cinco por diez a la diecisiete no tiene nada que ver en los números no tiene nada que ver ¿sí? implicación el tiempo postulado para el Big Bang no sería suficiente para permitir dada la baja probabilidad que la selección natural diera con la permutación correcta para la formación del esqueleto humano esto aclaro ahí sin incluir por ejemplo el origen de los huesos los músculos y tendones y todo que tiene que ver con el material y el cuerpo erguido le apostamos a la casualidad o le apostamos a un Dios que dijo y fue hecho a un Dios que mandó y existió ¿qué opinan? ¿dónde se encuentra la voyager ahorita? voy a ver la voyager Eduardo mándanos por favor para allá a la voyager vamos a conectarnos en directo ahí está uno se cansa bueno esta hermanos es una señal directa desde la voyager estamos recibiendo señales que salieron de la voyager uno hace 20 horas más o menos esas ondas viajando a la velocidad de la luz están tardando 20 horas en llegar a nosotros es en tiempo real no se cansa ver pero en aquellas letras azules ahí va cambiando la distancia cada instante porque se va alejando la voyager cada vez más cada vez más ahorita ahorita está esa nave a más o menos 22 mil millones de kilómetros de nosotros y eso es una señal en vivo ustedes la pueden buscar en google en google y la van a encontrar van a poder seguir la voyager paso por paso si es un enlace en vivo con la voyager vamos a pensar otra vez porque traigo esto bueno saben quiero que meditemos un poco en lo que esta nave lleva al espacio vean lo que digo allí pegado a la sonda voyager 1 hay un disco cubierto de oro que lleva un mensaje a alguna civilización extraterrestre lo ven en el disco de oro abajo esa cosa redonda eso va pegado en la voyager se me hace muy interesante lo que va en ese disco yo que es un disco cubierto de oro dijo Carl Sagan es como una cápsula del tiempo dijo es como una botella tirada en el océano el objetivo contar la historia de nuestra vida en la tierra alguna posible forma de vida extraterrestre inteligente que la encuentre y que sea capaz de descifrar el mensaje vean ahí les pongo algunas cosas de las que lleva la voyager grabados ahí noten lleva sonidos del planeta ladrado ladrido de perros otros animales el espejo de un cohete el beso de una madre a su bebé piezas musicales no crean que no crean que se va a hacer el mexicano no ese no es Johan Sebastián Bach ok Beethoven sin embargo tampoco México se quedó atrás saben que va grabado grabado ahí también ese guapango mexicano el cascabel ahí va también quizás los extraterrestres van a bailar son del cascabel eso va grabado allí que más sonidos de volcanes terremotos latidos del corazón viento lluvia etcétera grillos saludos en diferentes idiomas y por supuesto en español va uno también lleva dibujo de la estructura del ADN esa estructura en helicoidal como en nuestro planeta y la ubicación del planeta en la inmensidad cósmica cuando tengan tiempo busquen más los detalles es muy interesante ahora noten también en aquellos tiempos el presidente de Estados Unidos era Jimmy Carter y saben que Jimmy Carter mandó una carta también a una hipotética sociedad extragaláctica si traduje alguna de las partes de la carta que se hacen muy interesantes léalas a la luz de nuestra como visión dice si alguna civilización intercepta esta nave y puede entender el contenido grabado este es nuestro mensaje este es un regalo de un mundo pequeño y distante una muestra de nuestros sonidos nuestra ciencia nuestras imágenes nuestra música nuestros pensamientos y nuestros sentimientos nosotros estamos intentando sobrevivir nuestro tiempo para que podamos vivir en ustedes y dice esperamos algún día habiendo resuelto los problemas que enfrentamos ser parte de una comunidad de civilizaciones galácticas esta grabación representa nuestra esperanza y nuestra determinación y nuestra buena voluntad en un vasto y grandioso universo palabras de Jimmy Carter que vive todavía por cierto cuál es la probabilidad de que la Voyager One en su vagar por el espacio encuentre una civilización inteligente bueno ahí estamos dice la más alta probabilidad de un encuentro de esta nave con otra civilización ocurrirá dentro de 40.000 años cuando pase a 1.6 años luz de la estrella gris 445 en la constelación de la jirafa una constelación que vemos todas las noches saben a la Voyager One se le van a acabar sus pilas en 2025 pero por inercia seguirá al infinito y más allá diría yo no sé qué va a hacer Dios cuando voy a Ye One como una aspiradora no a ver vengate para acá no porque es basura no que el ser humano tiene no sé decía Carl Sagan noten Carl Sagan el astrónomo por excelencia en aquellos tiempos en aquellos días el objetivo final es cual trascender a través del tiempo ese afán humano de trascender de extenderse de una forma en la inmensidad del tiempo y del espacio estos hechos eso es parte de mi meditación estos hechos nos hacen reflexionar en el afán de la ciencia por saber si somos los únicos habitantes en la inmensidad cósmica y el deseo de comunicarnos con alguien externo a nuestra civilización esta reflexión toma más significado cuando comparamos esa avidez de comunicarnos con una civilización extraterrestre con que con el deseo de Dios de comunicarse con nosotros ese afán que la ciencia tiene de ver con quien me puedo comunicar pero el Dios del espacio el Dios que lo creó se quiere comunicar contigo y está muy claramente expresado en hebreos por eso tomé como lectura bíblica vean que profundas palabras de hebreos dice Dios empieza diferente que otras parábolas que otras cartas Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas de muchas maneras como le habló a Moisés a través de una salsa ardiente un fenómeno que rompía con las cosas físicas si algo se arde se consume pero que cantamos en los crincones infantiles la salsa ardía y que todos la cantamos yo creo así le habló una salsa ardiente como le habló a Elías Elías dice el relato que un terremoto y Dios no estaba en el terremoto un viento fuerte y Dios no estaba pero luego dice la escritura un silbo suave y apacible y allí estaba Dios le habló a través de un silbo suave y apacible ah pero como le habló a Oseas pobre Oseas como le habló Dios a Oseas a través de una profunda crisis familiar por eso dice allí Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras quizá reflexiona como Dios te está hablando a ti hoy como piensa quizá Dios habló en la mañana y fue indiferente a su voz dice en los padres por los profetas en estos posteros días nos habló con quien por quien por el hijo a quien constituyó y por quien asimismo hizo él me gusta mucho esa mezcla de hablarnos Dios con resaltarlo como el creador muy interesante dice nos ha dado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo ahí me gusta ese lenguaje axiomático de la biblia la biblia no trata de demostrar que Dios existe la biblia lo da por sentado y sobre construye porque Dios no está sujeto a mi laboratorio para yo demostrarlo se acepta por fe no te sigue diciendo y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder hebreos 1 1 4 apunto ahí es como una representación un canto de los logros cósmicos y redentores de Jesús noten ahí encontramos siete Jesús es el heredero de la creación del padre el agente de la creación el resplandor de la gloria la misma imagen de la naturaleza del padre el sustentador de la creación el medio por el cual tenemos perdón de los pecados el mesías real y sacerdotal enviado por el padre ese es nuestro Dios y digo ahí el plan más grande de la historia cósmica estaba diseñado desde el principio ese versículo tan profundo de Gálatas 4 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo cuando cuando vino el cumplimiento del tiempo que pasó Dios envió a su hijo nació de mujer y nacido bajo la ley y estas palabras de la de white también me hace mucho pensar muchas veces como seres humanos queremos acelerar el tiempo no te ha pasado eso quizás que el tiempo pase rápido o detener el tiempo o atrasarlo pero en esa angustia humana tenemos el pensamiento que dice pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado los propósitos de Dios que dice no conocen ni premura ni demora cuando envió Dios a su hijo cuando llegado el cumplimiento del tiempo el hombre ansioso de encontrar un agente de comunicación en la inmensidad espacial mandó una nave y un disco de oro pegado a ella con la esperanza de que alguien la encuentre sin embargo apuntamos ahí Dios no nos mandó un mensaje en un disco de oro no que hizo Dios cual fue el plan cual fue mandar a su hijo hecho de carne y hueso como todo ser humano y dice la biblia sujeto a las mismas tentaciones que nosotros tentado en todo pero sin pecado ahora como lo mandó en una nave espacial como si lo hubiese mandado a la velocidad de la luz no llegara todavía ni cuando eso es lo que vamos el misterio de la piedad dice timoteo indiscutiblemente grano conmigo indiscutiblemente que grande es el misterio de la piedad Dios como manifestado en carne ese plan diseñado por Dios que se cumplió paso por paso nacer morir resucitar y ahora que hace dice vive por la eternidad y saben hay buenas noticias ese plan también nos incluye a nosotros Dios dijo yo quiero que donde yo estoy que ellos también estén es decir yo diría el punto cúspide del plan diseñado por Dios es llevarnos a nosotros a vivir por la eternidad eso está estipulado en este versículo tan conocido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que cree que dice no se pierda mas tenga vida eterna quieres ser parte de ese plan diseñado por Dios quieres no se ascender y traspasar los espacios de materia oscura de energía oscura en la inmensidad espacial y luego vivir por la eternidad ese es el plan que nos incluye a todos nosotros Dios se fue pero vendrá y el plan se cumplirá cuando vivamos con él por la eternidad ¿quiere ser parte de ese plan? ponte de pie vamos a certificar a nuestro Dios ese deseo que tenemos de ser parte de ese plan diseñado por él el plan al que hemos llamado el más grande diseño en la historia cósmica no las naves espaciales no las impresoras 3D no tanta tecnología no el plan más grande de la historia cósmica es ese plan del cual nosotros somos parte agradezcamos a Dios por ello nuestro Dios gracias te damos porque en la infinitud del tiempo y del espacio Señor tú nos das la oportunidad de vivir por la eternidad es una dimensión Señor que no cabe en nuestra mente pecaminosa no la podemos dimensionar pero sabemos que si tú lo prometiste Señor tú lo cumplirás haz que ese milagro ocurra en nuestra vida Señor lo subicamos en tu nombre Amén Amén